¡Suscríbete al canal! A mi no, y todo 100 Vale, pues reanimarlo Penisito más a tu izquierda No, 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 está bien IQ a tu izquierda ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Uff! ¡Yo! ¡A 6! ¿Y a ti verde te ha hecho algo? A mi 100 de vida A ver, de lejos De lejos de todo Eh, no, no, ya lo hemos hecho del golpe Oye, no tiene nada De caída de daño Sí, ya ves Si está Si está más vida, tiene más penetración Es que solo quería probar el tema del blindaje Dos arriba A pecho, ¿vale? Estamos en una estancia de unos 5 metros Tres, dos Eh, misma penetración Siempre quedan los dos últimos Siempre quedan los dos últimos Un pelín más Vale, iros levantando Fuzz levanta Misma dirección Vale, Rook Griflock Echo Se me ha olvidado Jejeje ¿Y maestro? Oye, ¿puedo decir unas últimas palabras? Sí, eh ¡Arriba pos, mamma mía! Oh, han sido cuatro Ah, pero antes han sido menos, ¿no? ¿Cuántas paredes es capaz de atravesar esta fanquitura? Vente conmigo, estoy en la bomba de Pablo Vale, te pones justo en el sitio que yo te diga, ¿vale? Hemos elegido, obviamente, el mapa de avión Porque creo que es el mapa con más paredes así de seguida Vente, vente Tú vas a ser la víctima, ¿vale? Te vas a poner tú justo aquí, ahí quietito, ¿vale? O sea, aquí Y pégate a la pared si quieres Ahí, de frente Vale, quédate quieto Voy a tener que correr, ¿vale? Aguanta Corre, bro, corre, 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 corre Quédate quieto Quédate quieto Vale Te tengo a tiro Ahora bien, son tres paredes de por medio, ¿vale? Tres paredes, obviamente, sí Son sin reforzar Y Pablo, ¿tú crees que atravesa las paredes? Sí, claro, hombre Por supuesto ¡Oh! Me ha dejado noventa y cuatro ¿Ah, sí? Vale, vamos a ver cómo atravesa las paredes Quédate de si quieres ahí Uff, es que en verdad es muy tocho, ¿eh? Fete, la primera y la segunda sí que la ha atravesado Pero, bueno, atravesado Que la ha roto Pero la tercera, ¿cómo veis? Hmm Y además, no Iba a decir, digo, no Es que esa paredes igual es doble No, no, son todas dobles, tú Sí, 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 sí ¡Qué fuerte! Ah, pues entonces quita muy poquito También es cierto que todo el daño Se lo ha llevado en este caso el... Los refuerzos, la verdad O las paredes, ¡qué fuerte, tío! Vale, quédate Mira, vamos a poner otra Aquí creo que hay más Vale, creo que sí Vale, tengo ahora mismo otras tres, ¿vale? No hay para esa cabeza No, 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 voy a disparar igualmente a pecho Vale Ha fallado ¿He fallado? Sí Un poquito más a la derecha, ha fallado Ha fallado un poquito más a la derecha Vale, te veo, te veo, ya está, vale Ahora sí ¡Quítate nada! ¡Uno de vida! ¿Uno de...? ¿Te he quitado? Sí ¡Wow! Vale, a ver, obviamente sí Fíjate que me he puesto toda la pared, ¿sabes? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tú! Además que fíjate como te veo la mochita ¡Qué fuerte! Pues fíjate Esto me ha sorprendido totalmente Pensaba que he quitado mucho más daño Creo que paredes, como máximo, quitará Cuatro Y la quinta ya... Ni la tocará, yo creo, ¿eh? Pero es que no hay tantas paredes de seguida Prueba número 21.420 En este caso está Pablete con Cali Y... Pablete En este caso vamos a ver Si de un disparo se rompe la trampilla Que sabemos, obviamente, que sí, ¿vale? Pero el problema está probando Así que pégale un disparito Es verdad Ah, este no lo atraviesa Sí, se lo atraviesa No No, porque no se ve ni... No, qué fuerte Pues vaya, castaña ¿Qué pasa? Esto sí, el otro no Vaya Pégale un disparito Es más, pégale un disparo pero desde lejos En plan, para que no esté tan cerca Desde ahí En plan, por si la distancia influye o lo que sea Hombre, tampoco tanto, así no vas a ver la trampilla Vale, sí De un disparo se abre la trampilla Y ahora hemos dicho Vale, y con la habilidad se abre la trampilla Yo supongo que sí, porque es explosiva Pero... No sé Yo también supongo que sí También digo que puede ser un poco desperdicio, la verdad A ver Pues sí Y efectivamente No hace ningún daño Bueno, ok Previsible Prueba número 1820 El fracontillador de Cali es capaz de matar ¿A qué distancia? Vale, en este caso está a más de 100 metros, ¿vale? Que es lo máximo que podemos nosotros marcar Como estamos viendo por aquí Está súper, súper lejos En este caso no voy a poner... Voy a poner la mira en larga Como veis, está súper lejos Y voy a ver si le quito el escudo, ¿vale? Sí Vale, está a más de 100 metros Si le quita el escudo Por tanto, sigue haciendo daño Ahora bien, quita el escudo, Pablo Bueno Estás a 100 de vida, ¿verdad? Me pongo con el escudo atrás, ¿no? Mejor, ¿o qué? No, no, al pechito Eso vaya al pecho Vale Vale, está a más... Está a más de 100 metros, ¿vale? Está a 100 de vida, como me ha dicho Pues no, no tiene alcance O sea, tiene un alcance ilimitado, o sea Y además que ha sido en el pecho Que no ha sido en la cabeza, ¿eh? Y además el pecho, claramente pecho Uff Esto sí que es un buen francotirador Pues sí Esto es un buen francotirador Que aunque pase en 50 metros, siga matando Uff, qué tocho Prueba 4920 ¿Puede Cali o el francotirador de Cali Atravesar el cristal? En este caso Bueno, sí, las ventanas de avión ¿Tú qué dices, Pablo? ¿Que sí o que no? Sí, sin ninguna duda ¿Sí? A ver Es un sniper más tocho que el de Glass Efectivamente Y... Atravesa que quiero decir... Sí, 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 atravesa Sí, sí, atravesa, sí O sea, pues ha quedado el tiro aquí Pues mira, ahí el agujero Sí, y hacia afuera más de lo mismo Y además que se nota de la historia Y además que flipa Bueno, es más que normal, ¿vale? Me parecería muy absurdo Que este no lo atravesase y el de Glass sí ¿Vale? Porque el de Glass es un francotirador Pero muy chusta La verdad, me parecería una malita basura Que el de Glass lo atravesara Y este no Siguiente prueba En este caso ¿Puede el francotirador de Kali Atravesar el escudo de Glass? ¿Tú qué dices, Pablo? ¿Que sí o que no? Mmm... No Es un escudo, lógicamente Es como un montaña Es un glitch, ¿sabes? Mmm... Ni de lejos, vamos Pero es un cristal de plástico, por así decirlo Igual que montaña En todo caso, los cristales esos que tiene... Bueno, el cristal delante sí Por ese tiempo Para ver Hmm... ¿Que sí o que no, entonces? No, por tu parte, ¿verdad? No Vale, no se puede Como acabéis de ver, lo que pasa en este caso es Que no lo atravieso Sería muy... muy... muy roto Y aunque, en verdad, sería bastante... realista Pero no, no lo atraveso Lo que pasa en este caso, como estáis viendo, es Que se le quita el escudo Esto sí que es muy tocho Porque un Glass delante de un Kali es muerte ¿Vale? Tú ahora mismo lo hago así Eh... Fijaos de que va a ser muy bueno porque Eh... a la hora de estar uno versus uno contra Clash Eh... Kali contra Clash Perfectamente, disparando de cadera incluso Lo que puedes hacer es Coger y dispararle desde lejos y rápidamente cambiar a esa CZ No, no se puede ¿Sabes? O incluso, o incluso Yendo con un amigo si estás dos para uno Eso sí Tú, estás con el Sniper desde lejos Y el colega está más cerca que... de... de este escudo De esta Clash Y se la carga bastante fácil Hace poco hicimos esa pequeña prueba No la pude grabar, pero era así ¿Vale? En plan... Oye, eh... Pablo, estás atento a Clash Que le quito el escudo Le pego un disparo y él le dispara Tal cual La matamos en un momento Y es un personaje En el que te vas a llevar una... una easy kill Prueba 9843 ¿Es capaz el flancotirador de Kali Romper el cristal de Tachanka? Disparame a cabeza, ¿vale? A ver si es capaz Espérate, un segundo ¿Tú qué crees? ¿Que lo rompe de una? ¿O no? Por supuesto Yo creo... A ver... Yo iba a decirte que incluso te mato a ti Vale, eso es lo que tú crees, ¿verdad? Pero no sé Ahora que lo pienso, no Simplemente romperá el escudo y ya está Porque es muy tocho el escudo de Tachanka Pero es que es un rifle muy tocho, Dami Como hemos visto ¿Tú crees que este rifle es capaz de romper los cristales del avión? Pero no un simple escudo de Tachanka Yo creo que va a romper solo el escudo y ya está Vale, pues dispare ¡Uh! No rompe No Creo que eran tres tiros, ¿vale? Para romper el... Ah, pues no No Esto lo han quitado de Tachanka What the fuck? 5... 6 Me parece muy... Me parece muy tocho para lo que realmente es O sea, porque el escudo de Tachanka Literalmente rompes con un arma normal De más o menos los mismos disparos, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Sabes lo que pensé yo? Bueno, pensé que se puso por ahí una vez Que el escudo de Tachanka Como un posible bufeo, ¿vale? Fue ese que los cristales que tienes delante O sea, un cristal delante y de dos en lateral Que cada uno fuera independiente En plan que si te rompen el del cristal derecho Que los demás siga igual, ¿sabes? Pero que el del cristal derecho se rompa Pero no sé Me parece, te digo, me parece muy feo Eso sí, con la habilidad de este operador de explosiva Sí que los romperá, ¿no? Vamos a probarlo Prueba 10.432 Y un pato de por medio Con la habilidad de Kali se rompe el escudo de Tachanka ¿Tú qué piensas, que es eso o que no? Sí, por supuesto Uy, hombre, es que se ve muy tocho para pegarte un tiro en toda la frente, tío Una habilidad explosiva No es una habilidad explosiva ¡Ha rebotado! ¿Qué dices? Sí, ha rebotado A ver, espérate, espérate A ver, espérase lo que yo quiero ver Mira, voy a pegarlo en el lateral derecho, ¿vale? Para que veas cómo rebota, mira ¡Halo! What the fuck? Qué cojones No me mate, no me mate Qué cojones, tío Eso sí El... Digamos, el rebote es súper falso, ¿vale? Al principio yo pensaba que era realista Porque había rebotado hacia arriba Pero luego le pega en un lateral Y en vez de ir hacia la derecha Bueno, podría haber sido Y escúchame, escúchame, escúchame Y si lo tiras aquí Aquí el... 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 La habilidad explosiva rompe todo Voy a ver ¿Qué? Ajá Solo alambres, tío Pero what the fuck? Pues nada, que ha desmontado Yo pensaba que sí, ¿eh? Pero de cabeza, tú O sea, de cabecísima Y luego fíjate Con un porrazo Te cargas el escudo What the fuck? No, con dos No, con dos Con dos Luego tengo que pegarle seis tiros de francotirador Que literalmente Esto atraviesa un montonazo de cosas para... Para eso, tío Qué fuerte Ya